Bueno, ahorita vamos más de 50 comercios en el centro histórico que cerramos, que cierran. Y digo, afortunadamente hay negocios que han llegado también, que tenían su guardado y como en toda crisis siempre hay oportunidades y están aprovechando que se están desocupando locales en puntos estratégicos de la zona centro para llegar y abrir puertas nuevas. Pero sí ya cerraron más de 50 y nosotros pues estamos trabajando en renovarnos y en buscar nuevas formas de venta ya que sí está muy complicada la situación. ¿Difícil recuperarse en el resto del año? Sí, definitivamente. Ya perdimos todas las temporadas prácticamente buenas del año, desde el Día del Niño, Día de la Madre, graduaciones, ahora el regreso a clases. Pues realmente ya estamos perdiendo todas las temporadas.